En el monte deforestado, respirando en todos lados, busco tu olor. Sideritis discolor. Sideritis discolor. Busco tu olor y encuentro tu dolor. Sideritis discolor. Salvia blanca, salvia amarilla. Planta maravilla de la laurisilva. Chagorra de monte donde te escondes, que ya no te encuentro por los caminos del bosque. Sí, sí. Sideritis discolor. 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 Sideritis, discolor, sideritis, discolor, sideritis, discolor, sideritis, discolor. Salvias y tomillos son de tu familia, pero tu suerte es muy distinta. Salvias, salvia blanca de doramas, tesoro del monte verde, que con tus flores decoras, laderas y andenes. Salvias, salvilla, allí donde la selva se abre y hay luz suficiente, creces con tus hojas bellosas y tus flores blancas y amarillas. Jardín Botánico Canario, Vieira y Clavijo. Unidad asociada al CECIC Cabildo de Gran Canaria. ¡Gracias! En el monte deforestado, respirando en todos lados, busco tu olor. Sideritis, discolor. ¡Gracias! 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 Que ya estamos en enero, canarina, tu sombrero de naranja. Besa el suelo en invierno, en verano siempre duermes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!